Es momento del segmento donde exprimo los temas más importantes de la industria de los videojuegos y les quito todo el bagazo para obtener lo más importante y relevante de forma rápida y concisa Lootboxes, microtransacciones, dinero, dinero El extractor Si eres gamer, sin importar si casual o de hueso colorado seguro has escuchado el nombre de Shihiro Miyamoto De hecho, si no eres gamer es muy probable que de todos modos lo hayas escuchado No importa a qué tipos de juegos te gusten o a qué compañía fabricadora de consolas apoyes La importancia e influencia de Miyamoto en la industria de los videojuegos en general es indiscutible El creador de Mario, Zelda, Donkey Kong, Star Fox y más tiene una visión espectacular y siempre está buscando la manera de innovar y de crear las experiencias más divertidas y entretenidas Por eso, cuando salen a la luz historias sobre su manera de trabajar y la influencia que tienen otros equipos creativos es difícil no poner atención y no compartirla Escuchar cómo el genio japonés trabaja y cómo trae sus ideas a la práctica hace que se aprecie aún más su increíble trabajo No entendí nada, pero estoy de acuerdo Esta nueva historia fue contada por el ex diseñador de Metroid Prime de Retro Studios, Mike Wiccan Wiccan comentó en un podcast que cuando Retro estaba trabajando en el Donkey Kong Country Returns para el Wii le mostraron el juego a Miyamoto para que les diera comentarios y les dijera qué le parecía Imagínense, qué mejores observaciones puedes pedir Mejor Retro no podía pedir Retro Pero para la sorpresa del estudio, al principio el padre de Mario no les dio ninguna observación Wiccan comenta que ya tenía una versión avanzada del juego que es la que le dieron a Miyamoto Pero él lo único que hacía al controlar a DK era correr hacia una esquina levantando mucho polvo y luego se agachaba Estuvo haciendo eso como por 20 minutos y los desarrolladores del juego que observaban al creativo japonés se empezaron a poner muy nerviosos y a preguntarse qué hicimos mal, qué error encontró o qué cosa vio que no checamos ¿Le gustó o no le gustó? Es espantoso ¿Le gustó? Sí, es espantoso Resulta que Miyamoto no había encontrado ningún error Todo ese tiempo había estado enfocándose en las partículas de polvo que producía DK al correr y se le había ocurrido una idea que le terminó sugeriendo al equipo Denle a DK una habilidad para poder soplar Esta sugerencia al principio agarró por sorpresa al equipo y les pareció un poco extraño Say what Estaban tan enfocados en las habilidades físicas de su protagonista para recorrer los niveles y derrotar a sus enemigos que no se les había ocurrido que podían hacer algo así Por supuesto que le hicieron caso y en el juego terminado, DK puede soplarle objetos para revelar secretos y abrir nuevos caminos así como apagar incendios No es una simple mecánica que metieron por capricho de Miyamoto para no hacerle enojar Es una gran parte de la identidad de Donkey Kong Country Returns y una forma importante en que el juego trata de regresar a los conceptos básicos de la trilogía original La responsabilidad de Miyamoto por la mecánica del soplado se mencionó anteriormente en una entrevista de Iwata Asks la famosa sección donde el expresidente de Nintendo entrevistaba a varios de los desarrolladores de la compañía para saber más sobre su manera de trabajar pero no se sabía la anécdota completa ni cómo se le había ocurrido al creativo japonés Es fascinante conocer cómo este tipo de genes en sus respectivos rubros trabajan Son capaces de llegar a conclusiones y ver cosas que otras personas no ven Faltaba la fantasía, faltaba ese toque divertido del personaje Dijo Wiccan Miyamoto encontró el pulso de inmediato Sabía lo que quería Quería agregar un poco de sabor a DK que fuera un poco mágico y funcionó excelentemente Fue la decisión perfecta Esto fue el extractor Si les gustó denle like al video y suscríbanse al canal Hay muchos videos diferentes todos sobre videojuegos y todos chistosos Nos vemos ¡Rífense!